¿Cómo es que usted puede arreglar a través de VAWA si es que usted nunca fue maltratado físicamente por su pareja que es residente o ciudadano? Hoy de eso estamos hablando hoy del tercer requisito de VAWA. Ahora para los que quizás no sepan lo que es VAWA, VAWA es una de las visas humanitarias que requiere tres cosas. Número uno, que uno esté o estaba casado con alguien residente o ciudadano. Número dos, que uno esté o estaba viviendo con esa pareja. Y número tres, que uno esté sufriendo o ha sufrido maltrato por parte de esa pareja. Hoy nos vamos a enfocar en el tercer requisito de VAWA. Ahora para los que no sepan de los beneficios de esta visa de VAWA, por favor vean este video. ¡Gracias! 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 Yo soy abogada Erika Cisneros con Inmigración Honestamente y yo me enfoco en ayudar a las personas a arreglar a través de las visas humanitarias que son VAWA, la visa U y la visa T. Estas visas me encantan porque permiten que uno arregle dentro de los Estados Unidos sin viajar fuera del país. Ahora, antes de contestarle la pregunta de hoy, quiero primero leerles un verso. Este verso viene de Mateo 11, 28 y dice así, Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Amén. Espero que les haya gustado ese verso de hoy. Ahora, vamos a seguir adelante hablando hoy de cómo es que usted puede arreglar a través de VAWA si es que nunca ha sido maltratado por su pareja, residente o ciudadano físicamente. So, si han habido problemas en el matrimonio, pero quizás el maltrato nunca ha sido físico. Así como hay personas a veces que la verdad no saben si fueron maltratados porque consideran los problemas en el matrimonio normal, hay otras personas que la verdad dicen, yo sé que fui maltratado, pero es que mi maltrato no fue físico y no sé si eso sea suficiente entonces para poder arreglar a través de VAWA. So, hoy le voy a hablar de varios diferentes tipos de maltrato o problemas en un matrimonio y le voy a decir, normalmente cuando hay un matrimonio y hay problemas, problemas al punto que su pareja que es residente o ciudadano no le quiere ayudar a arreglar o quizás si ya están separados o divorciados no le quiso ayudar a arreglar. Normalmente hay suficiente en esos problemas que tuvieron para ser considerados maltrato bajo de la visa humanitaria VAWA. So, ahora vamos a ver los diferentes o hablar de los diferentes tipos de maltrato que hay en un matrimonio que son suficientes para poder arreglar a través de VAWA. A veces su pareja lo puede abusar emocionalmente, ¿verdad? Puede entonces decirle mentiras a su familia sobre usted, puede insultarlo, avergonzarlo, echarle maldiciones en frente de otras personas. Eso es lo que es el abuso emocional. También puede haber abuso económico donde su pareja puede prevenir que usted trabaje o puede prevenir que usted se eduque para poder obtener algún tipo de trabajo que usted quiera. Como el aprender inglés a veces, educarse en aprender inglés para poder obtener un trabajo que usted quiere. También puede haber en ese matrimonio donde hay problemas, puede haber abuso sexual, ¿verdad? Y esto puede ser así como el hombre para la mujer. Disculpa. También puede haber donde ocurrir donde la pareja que es residente o ciudadano pueden usar a los hijos para amenazar a la pareja indocumentada para hacer lo que quiera, ¿verdad? Puede amenazarlo que le va a quitar a los hijos o se los va a llevar fuera de los Estados Unidos donde sabe que la pareja indocumentada no puede ir porque si no, no va a poder regresar al país. Puede también amenazarlo que va a llamarle a inmigración a los hijos para que deporten a los hijos si los hijos son indocumentados. Puede haber amenazas de llamar la inmigración para que lo deporten a usted o pueden también amenazar con no ayudarle a arreglar para lo de la residencia. Pueden también usar el hecho de que son residentes o ciudadanos contra usted para no ayudarle a arreglar o empezar el proceso y luego pararlo o cancelar el proceso ya que lo empezaron. También pueden intimidarlo. Intimidarlo con usar, claro, también sus palabras, su poder por el estatus inmigratorio que tienen. Pueden también, puede haber aislamiento donde quizás no lo dejen ver a sus amigos o amigas o no dejen que no hable con su familia. So, como pueden ver, acabamos de hablar de muchos diferentes tipos de maltrato que es suficiente, ¿verdad? Si esto ocurre, es suficiente para que uno pueda calificar y arreglar a través de VAWA. Y ninguno de estos tipos de maltrato fue físico, ¿verdad? Claro, si alguien fue maltratado físicamente, creo que es mucho más fácil para que alguien acepte y diga Sí, yo sé que fui maltratado y fui maltratado de esta forma. Pero es cuando uno es maltratado económicamente o emocionalmente o sexualmente o con amenazas o intimidación o aislamiento que entonces uno se empieza a confundir y dice No sé si eso va a ser suficiente. Y le estoy diciendo que sí lo es. Sí lo es suficiente para que uno pueda arreglar a través de VAWA. Si usted ha sufrido de este tipo de problema en su matrimonio con una pareja que es residente o ciudadano. So, si usted me está escuchando, espero que la información les ayudó. También les pido por favor que nos sigan en Facebook y también en Instagram donde estamos cada día dándole información sobre estas visas humanitarias que permiten que uno arregle dentro de los Estados Unidos. Y si usted se quiere comunicar conmigo, lo puede hacer de varias formas. Se puede comunicar a través de Facebook Messenger. También estamos a través de texto. Se puede, nos puede enviar la palabra VISA al 567-229-3380 o nos puede encontrar en el sitio del web honestimmigration.com Y si usted está aquí en mi canal de YouTube en este momento viendo este video y le gustó, por favor, suscríbase a nuestro canal que ya sabe que siempre estamos dándole información sobre estas visas humanitarias en las que me enfoco. Que Dios me los bendiga hoy y siempre. Hasta luego.